Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. En este tutorial vamos a hablar de una de las características que se introdujeron nuevas en iOS 11 y Xcode 9 y que no todos los desarrolladores conocen. Estoy hablando de los Color Set, el mecanismo que nos permite definir colores para nuestra aplicación en un único lugar y que podremos utilizar tanto desde código como en el editor gráfico. ¿Queréis aprender a utilizar esta característica? Pues comenzamos a picar. Como decía, los Color Set se introdujeron en iOS 11 y Xcode 9. Esto quiere decir que si no utilizamos mínimo estas versiones no podremos hacer uso de esta nueva característica. Hasta el momento en el que Apple introdujo esta característica, los desarrolladores teníamos que definir un color para la parte gráfica y otro color para utilizar desde código, es decir, mínimo dos colores y no era fácil reutilizarlos a lo largo de nuestra app. Con este mecanismo, en un único sitio podremos definir un color que podremos utilizar tanto desde la parte gráfica, en los XIV y en el Storyboard, como desde código Swift. Aparte de centralizar nuestros colores en un único punto, podremos cambiarlos en ese punto y toda nuestra aplicación se verá afectada con un único cambio. Para enseñaros cómo funcionan los Color Set vamos a abrir el proyecto My First App. Si no sabéis cuál es este proyecto, ya que lo hemos utilizado bastantes veces ya en el canal, os dejo una tarjetita por aquí arriba. Vamos a abrir Xcode. Este mismo proyecto lo hemos utilizado para un montón de tutoriales. Hemos aprendido a utilizar fuentes personalizadas, a internacionalizar nuestra app o a persistir datos simples, entre otras cosas. Y en este caso aprenderemos a modificar los colores de nuestra app definiéndolos en un único punto. Este único punto será el directorio Assets. Aquí es donde están todos los recursos gráficos de nuestra aplicación. En este caso solo tenemos el icono. Para organizar todos los colores en un único lugar, vamos a pulsar botón derecho en esta zona jerárquica y seleccionaremos New Folder, crear una nueva carpeta. A esta nueva carpeta le llamaremos Colors. Para hacer uso de esta nueva característica del Color Set, tendremos que marcar New Color Set. En este momento se nos crea un nuevo color. A este color, si lo seleccionamos y nos vamos a su inspector de atributos, le podremos dar un nombre. Por ejemplo, le vamos a llamar Custom Blue. Si os fijáis, esta nueva característica nos permite definir colores para un dispositivo o grupo de dispositivos. Aquí tenemos que su comportamiento sea universal, pero podríamos indicarle que solo se utilizara en un iPhone, en un iPad, etc. Ya que hemos dicho que es azul, vamos a definir un azul cualquiera. Por ejemplo, este azul. Muy bien, vamos a crear un nuevo color para tener un par de ellos con los que jugar. Otra vez botón derecho y otro nuevo Color Set. En este caso será, por ejemplo, rojo. Lo nombraremos con Custom Red. Seleccionamos el color y vamos a crear un rojo. Por ejemplo, este rojo. Ahora, lo más importante será acordarnos de cómo hemos nombrado a los colores. Custom Red y Custom Blue. Si nos vamos a la parte gráfica de nuestra aplicación, a nuestro Main Storyboard, por ejemplo, lo que vamos a hacer es cambiar el color de estas dos labels, Hello Hackerman y Welcome to More Dev. Si seleccionamos la primera, nos vamos al inspector, veremos que el color que tiene actualmente, como podemos ver muy fácilmente, es color negro. Si desplegamos la lista de colores, veremos que aparece una nueva sección que se llama Named Colors, que simplemente hará referencia al color set que nosotros hemos creado en nuestro Assets. Por ejemplo, para Hello Hackerman vamos a darle nuestro color Custom Blue y para Welcome to More Dev desplegaremos los colores y le daremos el color rojo. Vamos a iniciar nuestra app para ver que estos colores han surtido efecto. Pulsamos Play y que vemos que nos ha saltado un error, que nos está diciendo que el color set, los llamados Named Colors, no se pueden usar, como he dicho al principio del vídeo, antes de iOS 11. Con lo cual, si nos vamos al target de nuestra aplicación, aquí a My First App, vemos que la versión mínima seleccionada para nuestra app es iOS 9. La vamos a cambiar y actualizarla a iOS 11. Seleccionamos iOS 11, pulsamos Play de nuevo y vemos que esta vez sí que nos va a compilar nuestra app y se va a instalar correctamente. Y aquí están nuestros dos colores. Según hemos seleccionado desde el Storyboard, aquí aparece Hello Hackerman en azul, nuestro Custom Blue, y Welcome to More Dev en rojo, nuestro Custom Red. De esta forma tan simple, podemos modificar y reutilizar colores en nuestro Storyboard o nuestros XIV. Pero imaginaos que ahora lo queremos hacer desde código, es decir, desde nuestro ViewController.swift, que es el controlador de vista que tenemos asociado a esta pantalla. Nos vamos a nuestro ViewDeload, esa primera clase que se ejecuta al distanciarse este controlador, y vamos a cambiarlo desde código. Vamos a invertir los colores. Vemos que desde nuestro Storyboard estábamos utilizando el azul para la primera label y el rojo para la segunda label. Aquí vamos a invertirlo. Desde código lo que vamos a hacer es modificar para que Hello Hackerman sea nuestro Custom Red y Welcome to More Dev sea nuestro Custom Blue. Accederemos primero a nuestra label, a la primera que es la label Hello. Escribimos Hello Label, que es como la nombramos. Accedemos a la propiedad TextColor, que es la forma de modificar el color de una label. Y ahora aquí es donde llega la parte interesante, cómo podemos utilizar desde código SWIFT nuestros ColorSet. Para ello lo único que tendremos que hacer es crear un UI Color, que es la clase que designa a colores en SWIFT, abrimos paréntesis y buscaremos este inicializador, el que tiene Named como posible propiedad. Lo seleccionamos y el nombre que tendremos que colocar aquí será el de nuestro ColorSet. En este caso dijimos que esta primera label queríamos que ahora fuera rojo, era nuestro Color llamado Custom Red. Vamos a hacer lo mismo con la segunda Label. Accedemos a Welcome Label, la Label correspondiente a Welcome to More Dev, a su propiedad TextColor para modificar su color y creamos un nuevo UI Color. En este caso, con Named igual a Custom Blue, que es el azul personalizado que nosotros hemos creado en nuestros Asset aquí mismo. Una vez hemos modificado desde código los colores, vamos a volver a nuestro Main Storyboard. Antes habíamos cambiado los colores desde la interfaz gráfica. Vamos a volverlos a poner como teníamos antes, en negro. Simplemente hice Comando Z para deshacer los cambios. ¿Por qué hacemos esto? Xcode da prioridad a los colores que hemos utilizado como ColorSet desde el Storyboard, antes que desde el ViewController en el ViewDeload. Por eso simplemente lo que hago es utilizar dos colores que no son los correspondientes a los Named Colors y arrancamos nuestra app. Para que así utilice los colores que hemos definido desde código Swift. Arrancamos nuestra app y aquí vemos, ya no están ni el color negro que es el que tenemos definido en el Storyboard, ni los colores que habíamos utilizado antes, que era el azul primero y el rojo después. Desde código lo que definimos es que Hello Label sea rojo y Welcome Label sea azul. De esta forma ya vemos como cambiar nuestros colores tanto desde el Storyboard como desde código Swift. ¿Cuál es la potencia de esto? Vamos a nuestro Assets. Seleccionamos uno de nuestros colores, nuestro Custom Blue y vamos a cambiarle el color para que, por ejemplo, sea verde. Y el rojo vamos a cambiarlo para que ahora sea este tipo de amarillo, por ejemplo. Por ejemplo, únicamente modificando los colores en el Assets veremos que hacen efecto en toda nuestra app. De esta forma tenemos el mecanismo perfecto para utilizar colores desde un único punto en nuestra app. Como veis desde iOS 11 es muy fácil trabajar con colores globales en nuestras apps. Así no cometeremos un error muy común que nos suele pasar al desarrollar apps, que es utilizar diferentes tonalidades o no saber dónde hemos utilizado un mismo color repetido a lo largo de nuestro código y de nuestro Storyboard o XIV. Espero que os haya gustado un montón este tutorial. Como siempre, de la forma que más me ayudáis es enseñándome vuestro dedo de espaciar, darle like al vídeo y compartirlo entre todos vuestros contactos. Por supuesto, si no estáis suscritos al canal, darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no os perdáis nuevos tutoriales de programación de apps. Por último, podéis seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook, buscándome como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com. Por último, si tenéis alguna duda, dejarla en los comentarios. Quiero ver cómo ponéis en práctica lo que hemos aprendido en este nuevo tutorial. Creerme que utilizando los Colorset ahorraremos mucho tiempo en el desarrollo de nuestras aplicaciones para iOS. Así que hasta aquí este nuevo tutorial. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra, HackerMen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!